Música Arrancamos una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay fuimos hasta Colonia Iguazú allí conversamos con el ingeniero Fabio Centurión quien es especialista en suelo en este material nos habla sobre la importancia del uso de sistemas de cobertura de acuerdo a los diferentes tipos de suelo Música Este es un terreno de la empresa Rosarito SRL donde yo estoy haciendo mis actividades técnicas con ellos nuestro sistema de trabajo es netamente conservacionista nosotros trabajamos para que el suelo que es el patrimonio del productor sea permanente y sustentable en el tiempo nosotros trabajamos directamente con coberturas Un suelo desnudo y sin cobertura pierde sus propiedades pero uno con cobertura ofrece grandes ventajas como la menor infiltración de agua menor escorrentía en días de lluvia y por ende se evita la erosión El buen manejo del suelo y su cobertura han favorecido a la empresa Rosarito de Colonia Iguazú no solo a mantener la fertilidad de su suelo sino también a ahorrar en compra de fertilizantes y herbicidas pero el ingeniero nos comenta algo fundamental existen sistemas de manejo de suelo y cobertura de acuerdo a la necesidad Hay lugares donde se necesitan ciertas coberturas hay lugares donde nosotros tenemos ciertos problemas ya sea maleza, de repente problema de nemato entonces cada parcela se utiliza ciertos recursos y esos recursos están disponibles puede ser un sistema Santa Fe puede ser un sistema mixto de semillas tipo nabo, crotalaria, avena eso nosotros miramos justamente por los análisis que hacen en los análisis ya sea la parte física o la parte química y la parte microbiológica nos hace definir cuáles serían vamos a decirle las coberturas para esos lugares Vimos como la presencia de malezas es mayor en el suelo desnudo y menor en donde hay cobertura Bien, en relación a lo que estaba comentando el tema de la ventaja de la utilización de coberturas nosotros tenemos, vamos a decirle, una forma práctica de observar el trabajo que hace la cobertura acá tenemos una mancha, vamos a decirle donde no cayó mucha semilla de pasto y vemos perfectamente que las malezas empezaron a salir mucho más en comparación a otros lugares donde podemos ver que esta, la cobertura que tenemos casi nos deja hacer crecer a otros cultivos, a otras malezas entonces esta ventaja para nosotros es de suma importancia nos da, vamos a decirle, por lo menos la ventaja de no aplicar muchos productos en el cultivo y eso significa un ahorro para el productor y por supuesto a la parte ambiental también es un ahorro muy grande, ayuda bastante gracias